La reacción que dijiste, joder, estaba cagada, porque claro, a ver qué me pregunta y demás. Ese día estaba muy nerviosa, pero porque yo no sabía realmente, o sea, para empezar, o sea, ahora te tengo con confianza, ¿vale? Tú cuando me dijiste, voy a un TFG, yo pensaba que serías un crío de 17 años, en plan, como, tengo mi trabajo de biología, en plan, me ayudas, o sea, es lo típico de... Pero, Sara, cuando vi la reacción dije, si un niño de 17 años no hace un TFG, o sea, un TFG es un trabajo de final de carrera, ¿me entiendes? A ver, obviamente, pero es que yo veo mi TFG y lo recuerdo, y yo me siento como una cría, ¿sabes? Ya, también. Entonces, claro, yo cuando me dijiste eso dije, wow, va a ser el típico crío que pide ayuda a randoms, y dije, bueno, pues yo que sí, vamos a ayudarle, y me da, dije, no sé, en plan, me da ternura, venga, va. Y claro, luego cuando viniste ahí con todo el equipo serio, no sé qué, a preguntar cosas en serio, y yo dije, hostia, que sí que va en serio, y ya pues me puse nerviosa. Pero si Twitch es mi casita, o sea, en Twitch yo me siento más cómoda. Pero en las entrevistas nunca sabes que se descontextualiza. No, lógicamente, y además que también, esto lo he comentado con otras creadoras que aparecieron por ahí, ¿no? Que, claro, al final tú no sabes, o tú no me conocías en ese momento. Claro, es evidente, cuando tú no conoces a una persona y dicen, te voy a hacer unas preguntas, y más con todo el revuelo, ¿no?, que hay en el mundo del periodismo y demás, dices, a saber qué me va a preguntar este chaval, y luego qué va a publicar. Pero bueno, te quedaste con una buena sensación, que es lo importante, ¿no?, de streaming en femenino. Sara Montagud, Afor Digital, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Es muy raro, ¿eh? O sea, nadie me llama nunca por mi nombre, y cuando me dices Sara Montagud siento como si fueras mi padre y me estuvieras echando la bronca. Nada, pues muy bien, aquí acabamos de acabar una especie de taller de inglés en el Discord de otro chaval que también hace directos y eso, y ahora después de esto pues iremos a nuestro directo. Así que, bien, hoy un viernes tranquilo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu viernes? Bueno, te iba a decir tranquilo, pero a las 7 has tenido algo, a las 8 tienes otra cosa, y a las 9 tú directo. O sea, tú ya eres una famosa... Pero vamos, estamos hablando de que haces un tour que de 7 a 12 ya tienes todas las horas ocupadas, ¿eh? Esto ya es una cosa alucinante. Ya, ya, ya. A ver, tampoco es en mi día a día, pero justamente hoy me ha coincidido todo. Además he estado en Madrid, he tenido que venir, ha pasado la ITV, o sea, hoy ha sido una locura. Que empezaste el día en Madrid, encima. Estaba en Madrid porque tuve ayer una cena de empresa, y he venido esta mañana. Has venido esta mañana desde Madrid, has pasado la ITV, a las 7 un canal inglés, ahora una charla y después a 9 tú directo. Joder, tu día es redondo. Digamos que tu día es difícilmente superable, ¿no? A ver, es que generalmente, o sea, hay gente a la que le gusta mucho estar chill, estar viendo Netflix... Bueno, no me pasa. O sea, te juro, para mí es totalmente... O sea, es que es una cosa inconcebible para mí estar una hora sin hacer nada, te lo juro. Ya, totalmente. O sea, no... Totalmente. Y eso ya lo pudimos ver, y así ya vamos entrando un poco en lo que es tu historia y lo que es la conversación. Claro, eso ya lo pude ver con el trabajo de fin de grado, ¿no? En streaming en femenino, que ahí nos centramos en hablar de la situación de la mujer en la plataforma, también un poco de cómo entraste en Twitch y demás. Y una cosa que me llamó mucho la atención es lo que tú me dijiste en aquel momento, que apenas llevabas unos meses en la plataforma. O sea, no has cumplido todavía ni el año, porque fue, si no recuerdo mal, noviembre de 2022 o... Sí, justo. Noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre del 22. Afor, si prefieres, porque es verdad que Sara parece que soy tu padre. Afor, porque me sale Sara porque es el nombre, pero... Afor, ¿de dónde viene tu desparpajo ante la cámara? O sea, ¿ya desde pequeña te gustaba, no sé, tocar las pelotas a tus padres, estar con las camarinas, etcétera, o no? Porque realmente desde el primer momento se te ha notado una... que te desenvuelves perfectamente. A ver, el tema está yo. A ver, yo cuando tenía 5 años no era de la típica chica que estaba con una cámara a todos lados. Ese bien podía ser mi hermano porque me utilizaba para grabar un montón de cortos de miedo. Él siempre sí que estaba siempre con la cámara. Tampoco ha sido como algo súper innato desde que nací, pero sí que es verdad que desde que soy joven he estado... Bueno, he sido criada por Internet. O sea, mis segundos padres y madres han sido Willyrex y Luzublox. O sea, yo cuando, desde que era súper pequeña, empecé a empatizar y a conocer el mundo a través de Internet. En plan, es una cosa que siempre me gustó. Yo empecé a ver a Alex el Capo desde que era súper pequeña, me metí en la carrera solamente por eso. Ellos eran como mis padres para todo, ¿no? En plan, ellos me enseñaron muchas cosas de la vida. Me acuerdo que cuando tuve una de mis primeras rupturas, muy dolorosas, en vez de ir a cualquiera de mis amigos, fui a ver la ruptura de otros youtubers que seguía. Entonces, siempre he estado muy conectada a Internet. Y sí que es verdad que cuando estaba en bachiller, intenté hacerme un canal de YouTube. Subí tres vídeos y lo dejé. Cuando estaba en la universidad, intenté hacer un canal de Twitch. Estuve un mes y lo dejé. Luego volví a otro directo y lo dejé. Es como que creo que desde que sí que soy chiquita, sí que he sentido como esta especie de conexión a través de conocer partes del mundo que yo no podía acceder o que con mi círculo cercano no podía acceder. Y lo que sentía que me daba Internet era como otros ojos para ver el mundo, de alguna forma. Y eso me gustaba mucho. O sea, yo sentía que cuando alguien que veía se había ido de viaje o estaba pasando por una mudanza y la estaba sufriendo, yo podía empatizar tanto con ese sentimiento que sentía que me pasaba a mí. O sea, podía sacarme de esta burbuja de la que todos tenemos. Podía ampliarla. O sea, realmente podía conocer mucho más del mundo. Y eso era una cosa que a mí me enganchaba muchísimo y que sigue pasando a día de hoy. O sea, yo a día de hoy me pasa lo mismo. Sigo consumiendo un montón de contenido y cuando veo que, por ejemplo, alguien está pasando por el proceso vital o por el proceso mental de cambiarse de país y que ha tenido que pasar también por estos años de no me atrevo, tengo miedos, tengo inseguridades y realmente te sientes tan conectado a esa persona aunque no la conozcas de nada. Así que la gente dice que es como una relación unidireccional o tiene un nombre en concreto, no recuerdo. Pero sí que es verdad que conecto mucho con la gente de Internet y es también lo que pretendía hacer yo, ¿no? En plan cuando estuviera, como dar mi visión del mundo que al final es como una especie de puzzle de todos estos fragmentos de tanta gente que he consumido al resto de gente. O sea, realmente creo que soy chiquita, creo que no hay mucho que pueda aportar todavía pero sí que me he sentido siempre muy ligada a la creación de contenido, podríamos decir. Mira, fíjate, esa no me la esperaba, que tú gestionaste una ruptura con la ruptura de JP y Ro. Estamos hablando de que justo... Sí, más o menos. Te pilló por la época que dijiste el mejor momento, ¿no? Para poder gestionarlo con aquel famoso vídeo delante de un sofá, ¿no? Digamos que más o menos de esa época, ¿no? De ser YouTube old school, ¿no? Antes de la llegada de JP. Totalmente. Yo me acuerdo que cuando lo dejé con mi pareja, me fui a la cama, me puse a llorar, cogí el móvil y busqué cómo superar una ruptura en YouTube. Porque yo todo lo buscaba en YouTube, en plan cualquier cosa, cualquier problema que tuviera lo buscaba en YouTube. Entonces, me salió, pues, a Ro en la red, pues, además, es que la gente es muy explícita y es muy oversharing con sus sentimientos en internet y eso me encanta. Y una de las cosas que ponía Ro era vídeos, o sea, audios, llorando, pero ahogándose, o sea, realmente muy heavys, que le había mandado a sus amigas y me pareció como algo tan íntimo, era como una especie de ventana a una intimidad máxima y te dejaba como ese pequeño rinconcito en el que tú podías entrar y visualizarte a ti misma ahí y decías, jo, pero es que esto es súper guay, ¿no? Y, pues, lo que me gustaba de su ruptura es que no se quedaba ahí estancada, sino que hablaba sobre todo el proceso, sobre cómo lo supera, sobre cómo empezó con los hobbies, cómo empezó a reconstruir una nueva imagen de sí misma. Y cuando vi esto dije, jolín, es que esto es una pasada, o sea, es que me siento ella totalmente. Y yo me sentía como atada a estas personas que consumía. Entonces, para todo. Yo es que usaba YouTube para todo. Claro, previamente, digamos, comenzaste con el camino del éxito de Luzu, luego tiraste a la ruptura de J. Perro, y ya después Willyrex con Sariña, ¿no?, en Minecraft. Digamos que ese fue un poco tu recorrido, hasta que, hace menos de un año, empezaste ya de forma más regular, que eso ya lo hablaremos más tarde. Pero me quiero remontar mucho antes, porque tú eres de Valencia, puede ser, de la comunidad valenciana, tú naciste en la comunidad valenciana. De Valencia, sí. De Valencia, háblame de esa, en aquel momento, sí, Sara Montagud, tan pequeñita, tan chiquita, con apenas cinco, seis, siete añitos. Si hubiésemos puesto una cámara en tu casa, ¿qué hubiéramos visto? ¿Una niña muy inquieta? ¿Cómo eras de pequeña? Yo te diría que siempre he sido una niña súper buena, en plan... Es que era como la típica niña, en plan, de película, que no hace nada, en plan... O sea, no sé, siempre como que me he portado muy bien, siempre he sido súper buena, nunca he dado problemas, siempre he estado apuntada en un montón de deportes, he sacado buenas notas. Luego, cuando crecí, todo cambió, o sea, todo eso fue todo lo contrario. Pero en ese momento, no, cuando era pequeña, vamos, o sea, me portaba bien, o sea, no habrías visto nada. O sea, de hecho, tengo un montón de vídeos de mí y es prácticamente eso. Jugaba con los animales, jugaba con mi Game Boy, jugaba con el resto de niños. De hecho, cuando tenía tres años, esto nunca lo he contado, pero yo estaba en una guardería y a mí me pegaron en la guardería y me tuvieron que desapuntar porque yo era tan buena, o sea, que ni siquiera se lo decía a mis padres, en plan... Les contaba cosas súper inocentes, en plan, como hay una persona que me está cogiendo y me está poniendo del revés, o no, yo he llegado a contar cosas muy raras, yo no me acuerdo de nada, pero me lo contaron mis padres. Y yo nunca me quejaba, nunca hacía nada, en plan... No, era una niña súper chis, la verdad. ¿Y con qué soñabas en aquel momento? Porque, claro, ya te empezaban a gustar los videojuegos, ya me lo has comentado, ¿no? Esa primera Game Boy, esos primeros ordenadores de cuando eres pequeño, pero, no sé, ¿qué sueño tenías cuando eras muy pequeñaja? A ver, yo, antes de nada, no te preocupes porque me han dicho de todo, me han dicho desde arroz con tomate, una persona me dijo que quería ser un arroz con tomate cuando era pequeño, por lo tanto, ya, después de eso, cualquier cosa que me digas, me lo voy a creer, o sea, ya estoy hecho a todo. No, o sea, yo creo que no quería ser nada raro, yo creo que cuando eres más chiquito, sí, primero empiezas queriendo ser como, no sé, astronauta, ¿no? Lo típico, modelo, en plan, yo qué sé, cosas que ves en internet. Creo que desde que sí que soy más chiquita hasta mi adolescencia, lo que siempre quise ser fue astrofísica. De hecho, llegué a dar clases en física y todo, o sea, me gustaba mucho. Ese sí que fue un sueño que perseguí mucho tiempo. De hecho, hasta en bachiller, yo seguí escogiendo mates y física. Y hablé con la profesora de mates y con el profesor de física y ambos me dijeron que en la astrofísica no iba a haber ninguna estrella y que lo único que iba a hacer era matemáticas. Y yo dije, pero yo quiero ver estrellas. Y me dijeron, pues no estudies astrofísica, cómprate un telescopio. Y dije, vale. Y ya está, ahí se me fue absolutamente todo mi sueño. Claro, pero ya desde pequeña en tu casa se respiraba, digamos, ese gusto por llámalo informática, llámalo astrofísica o nada más lejos de la realidad? Tus padres, por ejemplo. A ver, mi hermano sé que ha estudiado Ingeniería Informática y él es desarrollador web. Mi hermano sí que ha tenido siempre un lado muchísimo más creativo. O sea, él quería ser arquitecto, él hacía ilustraciones, él grababa cortos de vídeo, cuando creció se puso a editar. O sea, siempre ha sido una persona súper curiosa intelectualmente. O sea, de la nada te levantabas un día y lo veías jugando con microchips porque quería hacer un semáforo de luces, de no sé qué, y no tenía ni idea de nada. Pero simplemente se ponía y yo siempre la he admirado muchísimo porque decía, es que él tiene una curiosidad innata por el mundo de la que ojalá todo el mundo tuviera porque es que es, no sé, es súper inspirador verle, de verdad. O sea, a mí él me ha inspirado muchísimo siempre. Pero sí que es verdad que al final mi madre estudió unas oposiciones, mi padre sí que emprendió, mi hermano emprendió. Pero sí que es verdad que nadie en mi familia, y esto es una cosa que me hubiera gustado a lo mejor tener más de cerca, nunca nadie ha podido llegar a vivir de su lado más creativo. Es decir, a lo mejor tener una vida alternativa, una vida en la que puedas vivir de tu arte o de tu creatividad, nadie. O sea, realmente creo que todos nos sentimos identificados ahí porque es muy raro encontrarse realmente alguien que haya podido dedicarse a eso. Y Jolín, pues me hubiera gustado tener esa parte como más artística unida y no ha estado. Y creo que por eso es por lo que te he comentado antes de que la busqué en internet. Porque tampoco la tenía de cerca, mis amigos tuvieron vidas súper normales, estudiaron informática, ingeniería, no sé qué, cine. Y dentro de todo lo creativo han seguido siendo vidas muy estipuladas. Y parece casi como que no existen estas personas, ¿no? Hasta que entras en internet y te das cuenta de que luego hay gente que elige llevar otros caminos de vida que ni siquiera sabías que existían. Claro, como es tu caso. Porque tú al final hasta hace, yo creo que hace dos años, te llegan a decir, mira, vas a estar súper volcada en el mundo de la programación, te vas a hacer un canal de Twitch, vas a tener concursos de programación, lo vienes por la noche. O sea, no te lo hubieras creído. Afor, hace dos años hubiera sido impensable y ahora ya se te ha convertido incluso en algo que no solo lo haces por hobby, sino que incluso te gusta y quieres hacer más y quieres entablar más a la comunidad. Estás sacando ese lado creativo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Vamos, o sea, yo el día que empecé en Twitch y vi una persona, dije, no me lo puedo creer. O sea, casi que le tenía que besar los pies de decirle, tío, muchas gracias por estar aquí. O sea, y mi objetivo desde que el día que empecé era tener una comunidad de 20 personas y me parecía algo a lo que podría llegar con mucho trabajo después de muchísimos, muchísimos años. Entonces, cuando llevábamos un mes y de la nada conseguimos esa comunidad de 20 personas, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, es que para mí lo que estoy viviendo ahora es un sueño. O sea, si yo me quedo ahora estancada en este punto, yo estaría feliz, porque esto para mí es el objetivo que yo siempre había tenido. Justo. Claro, ¿y qué pensaba tu familia en aquel momento? Porque, claro, ya habías intentado hacer un canal de YouTube, que por cierto hay gente que preguntaba por el chat de YouTube Minecraft. Ya te lo digo. Ya habías intentado hacer directos, pero no habías continuado mucho en el tiempo. Claro, cuando llega noviembre del año pasado, dices, venga, voy a darle otro enfoque, voy a retomarlo, voy a intentar crearme este personaje, ¿no? De Ford Digital, más vinculado con el mundo de la programación y tal. ¿Qué pensaban en aquel momento? Porque dirían, ¿una más, no? ¿O cómo lo veían tu familia? A ver, yo creo que la de los directos, la primera vez ni siquiera se lo conté y creo que la de los vídeos prácticamente ni tampoco. Recuerdo que me iba a un parque que hay en Valencia y grababa ahí. O sea, cogía el móvil, en plan directamente así, lo ponía en un arbusto y me grababa, me sentaba ahí en el suelo, no se escuchaba nada, era un desastre, la cámara estaba girada. Yo lo veía y decía, ¡buah, esto es maravilloso, va a triunfar! Lo subía y tenía una visita. ¡Qué bien! Efectivamente. Entonces, claro, como nunca tampoco me lo he tomado muy en serio, también a ellos pues siempre les ha dado un poco igual. A la hora de comenzar Twitch, simplemente yo tenía que hacer un proyecto de programación y tenía que estar mucho tiempo y también coincidió con una mudanza a otra ciudad. Entonces, yo estaba en un punto personal donde tampoco conocía a mucha gente y donde me estaba adentrando dentro del mundo de la programación. Entonces, yo estaba viviendo muchas cosas, o sea, yo estaba en un momento vital donde todo era una locura, todo era nuevo, estaba aprendiendo un montón de cosas y sentía como una necesidad de contarle todo lo que me pasaba a alguien y tenía de verdad a todo el mundo a mi alrededor fundido. Pues yo salía de trabajar y llamaba a mi madre durante cuatro horas en plan, mira, esto es todo lo que me ha pasado, no sé qué. Cogía a mi amigo que también programaba y era como, mira, es que me ha pasado esto y me pasaba cuatro horas metiéndole una turra a gente porque estaba pasando por tantos procesos y quería comentar tantas cosas y necesitaba realmente un espacio donde poder hablar sobre esto y no lo tenía. Entonces, dije, voy a meterme en Twitch y de hecho, mi primer directo duró como ocho horas y cuando llegaron como tres personas, dije, espera, espera, ahora vengo y fui a por una cerveza y nos pasamos como horas de cerveza simplemente hablando sobre cuál era el perfil de un front y de un back, aunque ahora esto es algo que yo ya entienda, para mí, para lo que me sirvió Twitch en parte fue como para poder entender el mundo porque yo no quería entender todo lo que estaba aprendiendo en base a mi experiencia, sino reunir un montón de experiencias y sacar como algo en común en base a lo que pudiera entender las cosas mejor y también contar mis frustraciones, entender las frustraciones de otra gente, ayudarles y fue como una necesidad como tan humana de compartir mi proceso vital con más gente que cuando empecé a ver gente en el chat éramos tres personas y era como el mejor día de mi vida, al día siguiente hice otro directo de nueve horas y ya les avisé, me preparé comida, tal, o sea, y ya quería que estuvieran esas personas para compartir todo eso y es una necesidad que sigo teniendo a día de hoy, o sea, cada vez que abro directo les meto una aturra de dos horas sobre qué me está pasando y para mí es como de verdad que me llana mucho y me hace crecer mucho como persona el hecho de tener tantas experiencias constantes de gente que me dicen yo esto lo vivía ahí o por ejemplo ahora que digo ah, pues a mí me han tirado pues me ha dado un montón de gente diciendo a mí también me tiraron mi empresa también cerró a mí y claro, estás como con una información constante prácticamente infinita de gente que te está diciendo cómo vivió lo mismo que tú y encuentras tanta gente también que te inspira de alguna forma en plan hay gente pues que me ha contado que yo que sé a lo mejor pues la tiraron y se puso a llorar y ya está pues que también puede pasar yo también he pasado eso pero hay gente que lo ha tomado como algo positivo y lo ha tomado como un motor para hacer algo y creo que Twitch me ha dado eso o sea, cada vez que me pasa algo malo todo se convierte en un motor para que salga una cosa mejor o sea y claro, tanto apoyo de la gente ahora te puedes dedicar a esto ahora te ayudo con este proyecto ahora podemos trabajar juntos en esto y de la nada es como que salen tantas cosas vale, pues hacemos este taller o hacemos esta aplicación o yo te ayudo con esto o vamos a probar grabar un vídeo de YouTube o vamos a no sé qué y de la nada es como que dices wow, damn o sea, de la nada siento que da igual cualquier cosa mala que pase siento como que la comunidad lo hace todo bueno en plan no sé cómo lo hacen pero el hecho de poder compartir tanto lo que me pasa y poder vivirlo con otra gente ha hecho que me cambié el mental radicalmente o sea es muy complicado de explicar realmente pero sí se siente como algo así es la realidad de una plataforma como esta al final ¿no? porque digamos que has conseguido crear una comunidad a tu medida digamos con gente que le gusta lo que a ti te gusta y sobre todo que tú eres el centro de tu comunidad pero ya luego lo podemos ver en este chat que viene gente de tu parte que ya entre ellos se empiezan a relacionar y empiezan a tener inner jokes y todo nació de ti y nació de la comunidad que has ido creando José Miguel que inner jokes son novios todos o sea, mira ahí donde ves Aitor 027 todos son sus novios tiene ocho novios en la comunidad y eso nació de ti ¿me entiendes? tú fuiste el nexo de unión de toda esta gente ¿me entiendes? que es una parte que yo recuerdo que me comentabas y me decías mira con Twitch ha cambiado un poquito mi percepción del mundo gracias a haber conocido otras personas otras historias y digamos otras formas de relacionarnos claro, aquí la duda que me surge es ¿tú cuando estabas transitando digamos hacia esa adolescencia ibas a decir tu camino tema universidad y demás digamos ¿qué motivaciones tenías cuando estabas en la ESO bachillerato? porque tú consumías YouTube consumías ya creadores de contenido tenías la prueba de intentar hacerlo pero no terminabas haciéndolo o sea ¿tenías el objetivo de algún día armar esta comunidad o en algún momento ya dijiste mira esto no es para mí es imposible etcétera porque realmente es una edad es una edad descomplicada a Ford porque para gente de nuestra generación alguien súper jovencito puede decir oye ¿por qué no puedo hacerlo yo? lo intenta te sale mal y lo dejas ¿sabes? porque en esas edades como que se idealiza todo mucho a ver creo que una carga o un monstruo como que siempre me ha perseguido y me sigue persiguiendo ahora que creo que es el que me perseguía cuando era pequeña también es el trauma prácticamente absoluto de tener que llevar una vida convencional o sea creo que y no el hecho de tener que hacerlo sino de no saber que está en mis manos que yo pueda hacer para cambiar eso pero es algo que siempre ha estado ahí porque es que el tema está que tú no ves otros casos o sea tú no ves otros tipos de vidas no ves un nómada digital no ves una persona que se dedica a su arte no ves una persona que se dedica a fotografiar no no lo conoces tú todos los casos que conoces pues es de gente que se saca unas oposiciones que se saca una ingeniería que trabaja en un sitio y ya está y la persona que más se curra todo pues lo que tiene es más salario en una empresa con más caché y al final o sea creo que una de las cosas que había desde que era pequeña es como que el mundo era era absolutísimamente triste o sea yo lo veía y decía cualquier trabajo que yo vea al que me pueda dedicar no me gusta o sea a la hora de escoger mi carrera la escogí el día de antes y no tampoco es que escogiera videojuegos porque dije es mi sueño es de pequeña como había un montón de gente en la carrera no me dio igual o sea tiré una moneda al aire y cara era estudiar cine y cruz era estudiar videojuegos y salió videojuegos y mi hermano me dijo vale mejor hay más salidas y yo dije va pues bueno más salidas y ya está pero realmente puse medicina como primera opción o sea y puse enfermería y puse cocina y puse agricultura o sea realmente medicina pusiste medicina de primera opción sí además en muchas universidades o sea eran como mis primeras 10 opciones evidentemente la nota no me dio para ninguna pero era mi primera opción pero te gustaba la medicina porque me has pasado de videojuegos a medicina que es como la carrera de los 10 años claro el tema está que yo cuando empecé a estudiar yo no solamente estudio física y mates también estudio biología y química yo me puse tanto la rama biológica como la rama técnica y yo cuando fui a ver una carrera fui a ver enfermería porque era lo que me gustaba entonces yo he vivido toda mi vida y es una cosa que me sigue pasando como con un vacío constante de que siento que no hay nada que me vaya a llenar para siempre y porque hay gente que es como bueno programar y es como ok en plan programar está bien pero siento que no es una cosa con la que vaya a morir y diga he cumplido como todo lo que quería hacer en mi vida ¿sabes? y es como bueno pero hay retos hay otras empresas hay otros equipos y es como no es suficiente en plan no es el point o sea lo que obviamente Twitch o sea no sé si será nada factible a años vista lo dudo o sea Twitch es algo súper complicado pero ya haber llegado a este punto yo estoy súper contenta evidentemente nunca había pensado que fuera posible pero lo que sí que me ha dado es como el hecho de sentir que puedo tener una vida diferente en plan por ejemplo ahora aunque tuviera que estar en una oficina 8 horas aunque estuviera teletrabajando sí podía sentir que tenía otro espacio para dejar volar mi creatividad para hacer proyectos que quisiera para inspirar gente para que la gente me inspirara o sea sí que veía como una especie de hueco dentro de todo ese gran peso de tener una vida de oficina y es que es la razón por la que me gusta porque también te abre puertas a tener visibilidad para luego hacer otras cosas a ir a otros sitios como tengo amigas que pues las han invitado un mes a México un mes a Colombia a dar charlas y de la nada empiezas a ver otras historias y dices a lo mejor y solo a lo mejor no tengo por qué morir en una oficina solo a lo mejor y de la nada esa idea empieza como a reproducirse en tu cabeza y empieza a cobrar forma y dices y sí y sí ¿sabes? o sea no digo que vaya a ser streamer ni mucho menos pero y sí puedo escapar de esa vida tan convencional ¿no? entonces pues bueno eso es lo que me llevaría de Twitch diría la realidad es que ya eres streamer o sea es verdad que tienes un trabajo de ocho horas ¿no? digamos que la jornada bueno ahora bueno ahora bueno sí es verdad ahora en este mismo momento tal pero digamos que has estado hecha esa vida de oficina pero eres streamer esa es la realidad y en menos de un año al menos lo que se ve desde fuera de noche ya no a ver sí pero coyunturalmente coyunturalmente pero la realidad Sara es que desde fuera sí que se ve que pudieras llevar cinco años en la plataforma ¿me entiendes? a la hora de cómo has construido la comunidad los formatos que haces yo recuerdo que cuando estaba presentando el trabajo ¿no? y las distintas creadoras pues lo iban viendo no sé qué o iba comentando y demás decían joder esta que profesional lo tiene todo porque en un ámbito como el de la programación es raro verlo o sea yo al menos no tenía experiencia de verlo en Twitch que ya me comentaste en el comento sí que había cada vez creciendo y demás pero yo estaba más hecho a lo mejor ciencia fotografía para mí fue nuevo conocer a una creadora de programación cuando te conocí ya hace unos meses me llamó la atención y desde fuera se ve un producto muy creativo muy editorializado muy hecho por ti claro te quiero preguntar por ello antes me decías a lo mejor hay gente que no puede destapar su creatividad y a mí a lo mejor me ha costado más en el pasado ¿ahora crees que lo estás haciendo? ¿crees que tu canal crees que Afor Digital que está en el nombre del directo si te quieres editar a la gente de mi comunidad ¿crees que es un reflejo tuyo o todavía hay mucho más que mostrar por tu parte? ¿todavía tienes ganas de amoldarlo más a ti? hay mucho más definitivamente muchísimo más o sea llevo siete meses en la plataforma si esto es mi cúspide con siete meses realmente estaría muy triste no no realmente muchísimo más o sea para empezar yo me sigo poniendo nerviosa muchas veces hay muchos directos donde me quedo en blanco en plan aunque cada vez es como estoy más chill puede estar ocho horas es como mi casita evidentemente sigo siendo una cría y siguen habiendo un montón de cosas que me cuestan mucho muchas veces cuando viene otra gente tú lo sabrás en plan a veces según con qué personas es difícil llevar los directos según a veces te enfrentas a retos y te agobias no sé es complicado pero por ejemplo una de las cosas que estaba haciendo con Aitor que es un chaval de mi comunidad también era como el hecho de hacer vídeos para YouTube o sea es como tengo un montón de cosas pensadas en la cabeza me gustaría en algún punto a lo mejor ser nómada digital me gustaría juntar todo esto la programación de Twitch con la creación de contenido con el hecho de poder ver el mundo siento que ahora mismo estoy súper estancada en el sentido de que me aburre mucho la cultura española las tradiciones que tenemos aquí y siento que me impulsan hacia un sitio que no me gusta y me gustaría conocer más siento que solamente estoy conociendo como una página de todo un libro entero que es una cosa que dice Niklas Kristel que es un creador de contenido que me gusta un montón él deja su trabajo y se va a Sudáfrica y realmente me gustaría explorar eso muchas veces cuando te pones delante de una cámara y no hay nadie y tienes un montón de focos apuntándote y una cámara mirándote en plan a ver qué vas a decir o sea te estoy vigilando te estoy mirando y es como oh my god qué presión tengo que hacer algo tengo que decir algo ¿qué se supone que tengo que decir? te autoconoces mucho o sea cuando tienes esa parte de tener que comunicar algo de la nada empiezan a surgirte un montón más de preguntas como ¿qué tengo que comunicar? ¿esto es bueno? ¿esto es inspirador? y lo haces mal también muchas veces hay veces que acabas un directo y dices ha sido una puta mierda por cómo he llevado esto o por qué me he orientado esto a lo mejor en este punto estaba nerviosa y no me di cuenta de que decía cosas sin pensar y acabo de esta forma entonces bueno es complicado siento que todavía me estoy conociendo muchísimo evidentemente me veo súper suelta delante de la cámara me veo súper feliz en los directos ponerme a programar una aplicación no es que me cueste es que me rellena la energía o sea a mí me hace tan feliz que es una cosa revitalizante para mí pero sí que es verdad que vamos que siento que me queda mucho por jugar con las cámaras por montar conocer cuál es mi forma de editar cómo quiero que sea un vídeo mío al igual de cuando yo veo un vídeo que me inspira en plan qué mensaje quiero dar tengo un montón de dudas de todo y al final son cosas que solamente las descubres cuando vas probando entonces queda muchísimo vamos o sea es que es el 1% o sea para mí esto acaba de empezar mira eso es muy importante y te quiero preguntar también que yo también es la sensación que tengo muchas veces que es que a lo mejor te estás riendo por aquí está la gente de ella ya no sé si viste dice Jeremy atiende esto es una clase vital ojo eh me gusta ese comentario de editor pero no sé si tú opinas lo mismo que a lo mejor la gente de nuestra generación que eso tiene como muchas inquietudes primero lo que tú has dicho antes que no te permites no hacer nada en ningún momento porque dices joder siempre tengo que estar haciendo algo o tengo una idea o no sé qué tal y habría que obligarse a parar a veces y no lo hacemos y luego también el hecho de pensar constantemente tú eso cómo lo gestionas actualmente porque ya me lo has comentado y también lo dijiste en aquel TFG que sí desde pequeña eras tranquila pero eras con mucha fantasía es decir siempre has tenido muchas ideas en la cabeza siempre te ha gustado muchísimo poder crear por tu parte y una chica muy inquieta ahora mismo eso cómo lo gestionas hay momentos donde consigues parar un poco o no o ya que te pare el cuerpo de mira cuando llegue por la noche y te haga que ir a la cama ya me pararé el cerebro pero cómo lo gestionas a ver parar es muy difícil que pare o sea ya me parará cuando tenga que parar o sea para mí es que es una fantasía porque siento ¿sabes qué pasa? que siento que antes de empezar Twitch en plan yo tenía una vida absolutísimamente tradicional y pasaba pues mucho tiempo orientada al trabajo a estar en el bar con mis amigos realmente hacer cosas que estaban guays y son joder son cosas súper necesarias para hacer en tu en tu vida ¿no? pero sí que sentía de que no me conocía nada en absoluto o no estaba conectada con mí misma de ninguna forma ahora siento que he descubierto tanta pasión por tantas cosas que es obsesivo te lo juro pero no desde un punto de vista negativo sino desde un punto de vista de que es un motor para todo o sea si no necesitase dormir podría estar 8 horas editando y viéndome y jugando con un plano y ver cómo quiero que se vea ese color o sea te juro que hay tantas cosas que tengo en la cabeza y tengo tanta fantasía y tantas ganas de explorar de experimentar cosas conmigo misma con otra gente que ojalá de verdad tener todo el tiempo del mundo para simplemente poder explorar eso tranquilamente o sea sería un sueño y siento pues que ahora al menos con esto de Twitch o crear un vídeo o lo que sea pues sí que puedes hacer pequeñas cosas puedes ir explorando duermo poco estoy muy cansada muchas veces pero es que me gusta tío o sea comparo cómo es esto con mi vida anterior y cómo era una vida donde no tenía nada más allá que estar en el bar trabajar ir al gimnasio y una vida súper convencional y está bien o sea no digo que una vida convencional sea nada malo sino que no es para o sea yo creo que las personas hay algo que se te remueve dentro cuando empiezas a experimentar con algunas cosas y hay una de las cosas que dice Niklas Christel que es el chaval este que me gusta mucho y es que te das cuenta de que realmente sientes pasión hacia algo en el momento en que te da absolutamente igual lo que tengas que sufrir por eso y es justo lo que me está pasando si un día tengo que dormir cuatro horas si un día tengo que estar cansada si un día estoy de balumors y da igual en este punto el sufrimiento que tenga que pasar para alcanzar algo porque siento que ahora esas cosas sí son realmente algo que me apasionan de algún modo ¿sabes? eso es muy interesante porque también es verdad que ahora mismo con todo el nivel de redes sociales que existen claro ya hay chavales de 12-13 años que sacan el TikTok que ves ediciones y dices madre mía de mi vida o sea imagínate nuestra generación del YouTube 2012 que ya te parecía algo impresionante no sé qué ahora ya los chavales con todas las redes sociales que existen es una auténtica barbaridad pero en tu caso ¿crees que ahora has conseguido conectar más que antes contigo misma o todavía estás en ese proceso porque claro hablamos de ti como si ya llevas siete meses en la plataforma y digamos con este estilo de vida nuevo por así decirlo más que nuevo digamos más tuyo en el paro no pero digo desde que eres creadora pero ¿crees que has conectado más contigo que incluso de lo que te podías esperar hace ya un año por ejemplo? sí absolutamente o sea siento que es una forma de conectar diferente porque cuando antes conectaba conmigo misma a lo mejor pues yo que se te ibas al parque y podías leer durante cuatro horas podías meditar podías conocerte de una forma que es la verdad bastante distinta cuando estás en Twitch como que estás muchas horas expuesta delante de una cámara delante de mucha gente gente que está constantemente opinando de ti gente a la que le caes mal en plan que también te tienes que enfrentar simplemente a que a la gente le caes mal y dices ¿por qué le caigo mal? bueno pues te caes mal a la gente y ya está entonces es como que de alguna forma esa exposición te fuerza a encontrarte en situaciones en las que anteriormente no te habrías encontrado yo creo que sí yo creo que desde que estoy en Twitch me he visto teniendo que manejar o sea hay una cosa que siempre intento con mi mentalidad y es de cada cosa que veas que es como un bache o algo negativo o algo que te va a frenar intenta hacer algo bueno con eso y te juro que muchas veces ahí está el mayor reto a lo mejor estás en una llamada y a lo mejor hay una persona que de la nada la lía o está exponiendo algo que no sé que es medio polémico o una o sea muchas veces te encuentras a situaciones que no sabes lidiar o alguien se va de la comunidad porque no sé qué o una persona de la comunidad discute con otra y son dos personas que aprecias o una persona te habla por privado y te dice que no va a volver por X o por Y y de la nada es como oh my goodness ¿qué hago con esto? o sea realmente me miro y digo no tengo ni puta idea o sea la mayoría de veces no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer ni de nada pero intento coger todo y decir vale sea como sea hay que tirar para adelante entonces esto lo tienes que hacer que de alguna forma sea un motor para algo positivo no sé cómo lo voy a hacer pero tenemos que conseguirlo entonces no sé y a veces cuesta a veces una persona me ha dicho me voy de la comunidad porque no sé qué y yo llorando en mi casa porque era una persona a la que había cogido cariño y realmente es como bitch es algo a lo que te tienes que acostumbrar la gente va y viene y ya está y es como bueno pero le cogí cariño y no sé qué no sé estás como constantemente enfrentándote a mil cosas siempre tienes mil mensajes de no sé qué mil conflictos de no sé cuántos mil cosas que resolver y dices qué hago con esto entonces te encuentras a ti mismo en situaciones que te obligan a encontrar una parte de ti o a desarrollar una parte de ti que no conocías entonces esa parte está ahí esa gestión es como ya pasar de la juventud a la adulta o sea en la juventud tenías ese animal crossing donde un vecino a lo mejor se podía ir dice oye mira ha llegado mi momento me voy a otra isla y tú sufriendo diciendo no sé cómo hacer que te quedes pero es que en esta ocasión soy gente real y tú dices nadie me ha enseñado a gestionar estas situaciones o sea a mí me gustaba la astrofísica me metió en videojuegos quería medicina y ahora tengo que hacer terapia de grupo porque una persona se va a ir y no quiero que se vaya ¿sabes? has tenido que aprender a gestionarlo tú sola que es también un poco lo que pasa a los que son o los que sois creadores ¿no? de decir en tu caso eres muy mujer orquesta decir tú te lo guisas tú te lo comes o sea tú tienes que trabajar tú tienes que hacer tus overlays tienes que editar esto tienes que hablar con el otro gestionar el grupo hacer el contenido pensarlo ¿te llegas a agobiar en el día a día? más allá de que te gusta de que te fascina ¿pero te llegas a agobiar? sí, sí, sí o sea todo el mundo o sea es una cosa con la que yo creo que vas lidiando creo que antes me agobiaba más que ahora porque creo que antes los directos estaban más preparados y ahora simplemente abro el visual code y me pongo a programar y me da más igual pero sí es una cosa que por ejemplo cuando hacemos el tema del concurso tienes que hacer un montón de pruebas de sonido de la nada todo falla falla en directo tienes que nivelar las preguntas las preguntas de la nada salen mal te confirman los invitados de la nada uno se te cae en el último momento tienes que no sé ver que ese día pues puedan haber moderadores porque en el chat no sé qué o sea tienes que ver tantas cosas que y luego eso para un directo del viernes cuando el miércoles has tenido uno y cuando el domingo ibas a tener el otro o sea que luego encuentra como contenido original contenido que enseñe contenido que estés nivelada para hacer pero que para el resto también tengan algún tipo de valor porque si no entonces si antes me agobiaba más ahora menos igualmente a ver siempre agobia porque siempre puedes hacer más entonces siempre está ese sentimiento de no sé esto lo podía haber preparado más o esto lo podía haber currado más o esto no sé qué pero claro no te puedes volver loco y tienes que tener también tiempo para ti y para tu familia y para tus amigos porque no te puedes volver loco entonces sí a veces agobia pero la parte buena también es que yo no lo hago todo sola o sea yo tengo dos o tres mods que me ayudan una barbaridad tengo tenemos en la comunidad a otra persona que se encarga de hacer los diseños a dos de ellos muchas veces cuando necesito algo de programación en sí a la gente te ayudo te hago este template te lo explico antes te hago una llamada entonces a ver no voy a venir aquí de lo hago todo porque no lo hago todo en plan tengo a 15 personas detrás de cada directo en plan te ayudo con todo y gracias a ellos lo he podido llevar o sea también Juan Pablo que está por ahí por el chat me ha ayudado hasta con los temas de todo entonces también el hecho de formar una comunidad también en parte va en que formas una comunidad y luego la gente te ayuda con eso entonces eso te quita mucho peso claro también es verdad que eso lo has formado tú previamente que sí que te ayudan en el día a día pero tú has tenido que estar ahí anteriormente para digamos para que oye te reconozcan y para tener esa confianza mutua con tu gente mira antes preguntaba editor algo que te iba a comentar que eran tus objetivos me decía a corto medio y largo plazo yo te diría más a largo plazo porque evidentemente en el corto todos nos agobiamos y tú eres la primera que vas a decir en contra trabajo no no hablemos por ahí y tampoco boxeo que también mucha gente estaba preguntando de que si hoy habías tenido clase de boxeo que me da que no no por las horas no habrás tenido hoy espero o sí no hoy no hoy no el miércoles el miércoles y a largo plazo a favor qué objetivo tienes porque la realidad la realidad es que desde fuera se ve que no tienes techo cualquier cosa que te diga sería mentirte o sea mi objetivo a medio plazo es encontrar mis objetivos a largo plazo porque la realidad es que yo antes de que me echaran de este trabajo o sea de que la empresa quebrara mi objetivo era hacerme nómada digital entonces yo me iba a ir a Castellón me iba a encerrar en una casa me iba a poner full focus en editar vídeos y lo que iba a hacer es que el año que viene me iba a coger cualquier cosa y me iba a ir fuera a ser nómada digital por eso pedí un aumento por eso pedí teletrabajo y busqué flexibilidad y orienté toda mi vida hacia ese objetivo y de la nada la empresa cierra y me quedo sola otra vez y digo vale vamos a volver a organizarnos entonces ahora que hago y de la nada pienso en que tengo la oportunidad de y si simplemente me voy a otro país a trabajar y de la nada surge vale surgen un montón de preguntas entonces ahora tengo que aprender inglés entonces ahora tengo que hacerme un currículum tengo que hacerme una página me hice el currículum me hizo una página estoy aprendiendo inglés estamos haciendo talleres y de la nada dije espérate realmente esto es lo que quiero claro porque realmente podría buscar otro trabajo que no sé qué o realmente podría ir a una empresa más grande y realmente focusearme un año en aprender mucho 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 sobre algo porque a lo mejor los escenarios tienen más calidad o a lo mejor podría dejar tweets y meterme a youtube a lo mejor podría orientar mi carrera a algo mucho más cinematográfico y dar otro tipo de mensajes y de la nada es como que se abrieron tantas posibilidades que dije ok vale para vale vamos a parar que quiero entonces llevo con esta pregunta como un mes en plan hay un montón de cosas que me gustan mucho pero tengo que focus o sea tengo que focusearme en una evidentemente o sea a mí me flipa tweets o sea que evidentemente tweets es mi opción uno pero sí que no sé tienes un montón de cosas en mente y mi objetivo a corto plazo es buscar mis objetivos a largo plazo dije vale no pasa nada tengo todo el tipo del mundo soy muy joven voy a focusearme durante estos meses en experimentar y ya está simplemente voy a vivir voy a hacer directos voy a hacer vídeos para youtube voy a intentar reconocerme de otra forma y cuando haya hecho eso voy a ver qué es lo que me ha removido cosas por dentro entonces voy a ir hacia la dirección de porque tú lo notas o sea yo noto que cuando he acabado un directo estoy feliz me voy a dormir feliz siento que quiero hacerlo mañana en plan tú eso lo notas es un sentimiento que conoces entonces pues dije vamos a hacer eso y ya está vamos a probar un poquito de todo y vamos a ir conociendo lo que queremos a largo plazo oye eso es muy importante salvo boxadora profesional que supongo que no está entre los planes pero no pero y tiktok también te llama porque me hablabas de youtube de twitch ya sabes que la última moda tiktok que ya para qué quieres más pero también te llama ese tipo de formato tan breve tan espectacular de hecho estoy muy en contra de tiktok es una plataforma que detesto es una plataforma y me he estado viendo un vídeo de hecho de que es un sistema que va a colapsar porque los creadores de tiktok no pueden ganar dinero la atención está totalmente rota las marcas y las empresas no pueden poner publicidad dentro de ese formato entonces no es bueno ni para los creadores de contenido ni para los usuarios ni para las marcas es algo que ahora mismo no está dando ningún tipo de beneficio sin embargo es algo a lo que todas las plataformas se han moldeado o sea ahora hasta dentro de spotify puedes ir pasando para conocer podcast incluso dentro de amazon puedes ir conociendo productos incluso amazon que no tiene contenido que crear tienes shorts lives tiktoks tienes absolutamente todo y lo detesto creo que es una cosa que está rompiendo y haciendo muchísimo daño al contenido como funciona tiktok sirve para que se quede en nuestra memoria a corto plazo la memoria a corto plazo dura entre 15 y 30 minutos pero en el último siglo ha pasado como a ser de 14 a 21 minutos a 21 minutos entonces lo que pasa cuando tú ves un tiktok es que luego no te acuerdas de lo que has visto o sea puedes pasarte una hora consumiendo tiktoks y al día siguiente no vas a saber nada yo antes subía tiktoks subía resubidos de los directos tal algún recurso que podía aportar luego me paré a pensar y pensé ¿por qué estoy contribuyendo a una plataforma a la que yo misma critico? y fue como que sentí que tenía que ser honesta conmigo misma en ese momento y dije vale pues no a veces hacemos de coña algún directo pero bueno estamos nosotros cinco de siempre por experimentar y por sacar mi lado de no sé IRL venga vamos a probar cómo es grabar en la calle voy a practicar hablar delante de gente entonces sí en esa parte de algún modo me sirve para experimentar pero lo que vendría a ser subir contenido a tiktok bueno no sé si en algún momento por marcas o dedicación o algo tendré que adaptarme pero siempre que pueda huir de esa dirección lo haré fíjate que ahora Twitch supongo que lo viste va a añadir una funcionalidad a partir de otoño que va a ser parecido a tiktok pero con los clips destacados de los canales o sea va a haber un apartado del para ti que vas a ir viendo los clips destacados eso como lo ves en general porque muchas veces se pregunta y me parece también interesante tu opinión de que falta no te digo estilo tiktok sino a lo mejor youtube del descubrir canales relacionados con cosas que te gustan y demás que eso la plataforma flojea bastante ahora mismo digamos que si eres un canal más pequeñín es muy complicado crecer o digamos que de forma orgánica te puede costar más y a lo mejor no tanto como un youtube que ves un vídeo y al lado tienes recomendados que ahora ya hay hay tres pero de una forma diferente como lo ves en general a ver realmente creo que si twitch realmente quisiera apostar por el descubrimiento de canales chiquitos cambiaría el algoritmo para que los canales chiquitos se pudieran descubrir lo que está haciendo es ampliar el tiempo de retención de la gente en la plataforma es lo que están haciendo el resto de plataformas si realmente quieres apostar por algo cambia tu algoritmo o sea twitch funciona fatal o sea destaca más canales porque muchas veces dicen canales chiquitos recomendados y te ves 200 personas y dices vale y las otras 2000 de esa categoría que tienen 0 views en plan que pasa con ellos realmente los creadores de contenido en twitch están no tienen ningún tipo de protección están totalmente desamparados entonces a ver que le vamos a hacer o sea si twitch se adapta no vamos a hacer nada porque si se han adaptado a amazon y se han adaptado a spotify twitch evidentemente iba a ser cuestión de tiempo y pues si te va a servir para descubrir canales de menos o sea canales más chiquitos eso está claro y eso es una ventaja muy palpable que está guay pero igualmente creo que no es la solución creo que es como poner una tirita o un parche a algo que realmente deberían darle una solución real pero bueno totalmente primar no la calidad más que la cantidad que es el eterno problema que hay siempre con esta plataforma pero retomando lo que es tu parte más creativa antes me decías mira a lo mejor pues no sé si me va a llamar más el mundo audiovisual lo voy a probar ya no solo con editar sino tipo de planos cámaras y tal aunque también te gusta esa parte de programación tú ahora mismo en quién te fijas o qué referencias tienes en internet porque claro tú eres de la old school pero ya has ido evolucionando oye que yo también pero digamos ese Luzu Los Ángeles 2011 que decías qué vida de ensueño que trabaja en una productora o no recuerdo donde trabajaba qué maravilla y hoy en día tienes un abanico de posibilidades impresionantes o sea debajo de las piedras sale gente con talento tú ahora mismo en quién te fijas a ver Niklas Kristel ahora mismo es mi marido tenemos un matrimonio de 20 años ya y yo tengo 3 hijos que este señor no conoce o sea este señor ahora está siendo básicamente mi fuente de inspiración a nivel de la creación y no voy a negar a Sirion le está poniendo Hitor por el chat a Sirion es una persona que a mí me ha devuelto muchas veces los pies en la tierra en plan él tiene una frase que a mí me gusta mucho que es no busques qué contenido crear busca estar en el mood en el que crear se vuelva algo inevitable y te juro parece algo totalmente banal pero te juro que cuando empecé a poner en práctica eso todo cambió o sea todo antes a lo mejor me iba a casa para estar 5 horas antes preparando un directo y ahora dije voy a pasar estas 5 horas dedicadas a mí para estar en un mood en el que luego cuando esté en directo no esté nada preparado pero me salga la creación de forma innata porque estoy en un proceso mental en el que sale solo a Sirion es una persona que habla mucho sobre su proceso creativo es una persona que tiene como un tipo de arte súper intimista básicamente está dentro de su habitación y es ahí donde hace todo me gusta mucho es una persona que me inspira mucho y él pone mucho los pies en la tierra sobre tener calidad antes que cantidad gracias a él lo llené todo de post-its tengo ahora una agenda que llevo a todos lados de cuáles son sus formas de inspirarse de ver el mundo de que sus ideales siempre vayan por encima de todo y no sé a ver creadores de contenido pues habrán un montón pero ahora mismo los que más consumo son estos dos o sea tanto a Sirion por el nivel de honestidad que tiene consigo mismo como Niklas porque Niklas tiene los cojones bien puestos o sea se fue a Sudáfrica dejó su trabajo y dijo me da igual este es mi sueño o sea y nada son personas pues con mucho autoconocimiento personas con las que me gustaría ir a tomar una cerveza algún día es una fonte de inspiración absoluta dentro de la programación realmente tampoco tengo mucha gente porque o sea hay gente que me gusta su contenido pero algo como que wow eres un referente te voy a voy a seguir creo que no creo que no tengo igualmente voy a hacer dos menciones la primera es Carla con wifi porque ella es nómada digital aparte es desarrolladora entonces ella bueno ha marcado un precedente un precedente dentro de lo que es la creación de contenido en la industria de la programación y a mí por ejemplo me ha enseñado como otra ventana al mundo que pues que no conocía y eso siempre se lo voy a agradecer y luego es a Miriam a Miriam le enseñé a Sirion y el último vídeo que grabó para YouTube básicamente es siento que no estaba conectada con el contenido que subida y ahora voy a ser yo y es un vídeo que rompe con lo socialmente establecido es un vídeo que se vuelve muy artístico y además ella lo llama el aha moment y consigue combinar lo que viene a ser el momento donde se da cuenta de que su contenido no conecta con ella misma con el aha moment de cuando haces clic en la programación y dices pero esto es una locura y ella consigue mucho hacer este tipo de contenido de conectar como cosas como muy vitales con el contenido de programación y eso me gusta de ella yo recuerdo que tú me comentaste una frase que define muy bien tu forma de hacer contenido que es mira hay muchos creadores que pues reaccionan o hacen formatos más o menos similares de los unos y los otros pero a ti lo que te gustaba era a lo mejor inspirarte en cosas que se hacen que pueden estar chulas y llevarlas al terreno de la programación ahí están los concursos ahí están las competiciones ahí están las locuras que haces de programación que a veces hay rivalidad incluso entre tu propia comunidad rivalidad sana eso es lo que más te mueve hoy en día de decir estás consiguiendo volcar este digamos lenguaje paradigma que hay en Twitch al terreno de la programación con tu seña identidad es heavy si vas a pensarlo es heavy creo que que dentro de lo que es el mundo de la programación evidentemente al ser un sector que todavía está por explotar hay un boquete absolutamente gigantesco que es el hecho de que la programación no es solamente código y creo que una de las cosas que a mí me molestaba es que cuando entraba en la plataforma solo veía gente haciendo código y yo decía pero es que tiene que haber más ¿sabes? y había más lo que pasa es que no lo conocía entonces poco a poco conocí creadores que se iban saliendo un poco más de esta burbuja de contenido que tienes que hacer si te dedicas al desarrollo y dije pero esto está por explotar y de la nada un día ves a creando un pasapalabra hoy están mencionando en el canal de Miriam de hacer como hacen en la voz pero hacerlo con la programación es decir aparecer nosotros como cuatro jueces con las sillas giradas y que una persona venga a explicar su proyecto y si lo compramos nos tiramos en la silla y o sea le han propuesto y le estábamos dando un par de vueltas y decíamos esto es una absoluta maravilla tenemos que hacer esto y de la nada es como la parte de vale eres desarrollador pero también eres creador eres creador o sea estás creando cada directo tuyo es una obra y tú eres el autor entonces no sé de la nada si pues conoces un montón de gente con la que conectas más a la hora de crear una obra y ves su forma de hacerlo y al ver que hay formas en las que puedes llevar la programación a otro nivel de que puedes inspirar de que puedes pueden aprender pueden divertirse pueden participar dices jolín es que esto es un saco de oro o sea aquí lo podemos pasar todo es mucho mejor podemos disfrutar de esto y no tiene que ser ver una pantalla con código exacto que también pero no solo eso claro digamos llevarlo a tu terreno y que también la gente se divierta con ello e incluso la gente que no le gusta la programación o que no la conozca porque es difícil o porque nunca la ha llamado le puede entrar de otra manera ya las dos últimas que también vas a hacer directo ahora y tienes que cenar y todo que ha sido lo más bonito que te ha ocurrido los últimos ocho meses como creadora o sea algo que y no me digas tu comunidad dime un momento jolín no me digas ay mi comunidad tal les quiero mucho no dime algún momento concreto que te hayas quedado con él de los últimos ocho meses vale vale te voy a decir te voy a decir dos sí claro vale vale el primero fue cuando me invitó Muredev que es otro streamer bueno me invitó en plan fui a dar una charla porque salió en votación que se llamaba Abrazando al fracaso y cuando acabé la charla yo no estaba viendo el chat no estaba viendo ni los números ni nada yo estaba super focus en lo mío y cuando acabó la charla entré al Discord y la gente mandó tantos mensajes diciendo que le había gustado la charla que tuvimos que poner el Discord en modo lento o sea esto no lo había visto nadie en la historia de la humanidad no podía leerlos o sea empezaron a pasar así habían 20 personas en llamada llamé a mis padres pero luego sentí que quería vivir ese momento con ellos entonces fui a comprarme chuches fui a comprarme una litrona y volví me puse en llamada con ellos y viví un momento super bonito y super especial que no sé dije merece la pena todo o sea todo lo malo que hay en el mundo merece la pena por este punto y luego ya dejé la llamada y luego me puse a llorar leyendo los mensajes que me puse a leerlos pero ese momento fue increíble y para no mostrar como solamente todo lo bueno pasó lo mismo yo me fui de vacaciones y cuando volví pues hice un directo pero cuando te vas de vacaciones muchas veces en Twitch hay menos visibilidad en plan tal el directo salió un poco peor peor de lo que esperaba y yo pues al acabar el directo pues estaba como un poco no triste pero sí que estaba como desconcertada no entendía si eso iba a ser para siempre si pasaba algo malo o era algo puntual y cuando acabó el directo como que varios de ellos me mandaron mensajes diciendo te echamos de menos gracias por hacer directo gracias por volver de vacaciones y cuando los leí me puse a llorar estoy muy sensible también porque dije da igual lo bien o mal que vaya a un directo o sea esta gente está aquí y fue como que dije ya está en plan prefiero que las cosas sean así a que el directo haya ido súper bien y no tener a nadie que a lo mejor se haya alegrado de que haya vuelto de vacación ¿sabes? fue como un sentimiento de ni siquiera yo hablé con ellos ni siquiera comenté que estaba triste pero fue algo que ellos notaron porque me conocen ya entonces fue como un vínculo algo de como no sé como una especie de comunicación que no teníamos hablada previamente que ellos notaron y y no sé o sea fue bonito o sea a mí eso me me gustó mucho ¿te gusta mucho tu vida tú como creadora? yo creo yo creo que se nota también comentan somos tu comunidad Afor unidos para siempre claro se pone dramática diciendo no no te preocupes no tranquila pero ya para terminar que a mí siempre me gusta hacerla de distinta forma pero al final el objetivo es el mismo tú ahora mismo pues eres muy joven tienes todo el camino por recorrer evidentemente que a lo mejor terminas siendo nomada digital o a lo mejor mañana te apetece tirarlo por un tema más audiovisual y haces documentales de tres horas en Australia vete tú a saber pero dentro de treinta años si tú volvieses a tu instituto en Valencia si te dijeran oye da una charla a estos chavales que bueno ya en aquel en ese momento no sé cómo estaremos la humanidad pero coméntales quién es Sara Montagud para la profesora Afor Digital para internet ¿cómo te gustaría definirte dentro de tanto tiempo? yo en treinta años ¿cómo te gustaría hablar de ti de oye pues mira yo he sido bueno te habrás muerto pero entiéndeme yo soy o he sido esto no sé creo que una cosa que siempre me va a perseguir y creo que es una de las cosas que siempre busco tenga el objetivo que tenga y esté donde esté que es que me gusta que cuando me voy de un sitio ese sitio sea mejor creo que es algo que está constantemente en mi cabeza hay una diferencia entre querer ser buena persona y no querer ser mala persona o sea hay muchas cosas éticas y morales por ahí pero creo que hay una cosa que se nota enseguida que es que no sé hay muchos egos hay muchas malas cosas pero yo creo que se nota mucho cuando viene una persona y hace un sitio mejor y es que no lo sé porque no sé mis objetivos no sé dónde voy a trabajar no nada pero me gustaría en 30 años que sentirme orgullosa de que al menos los sitios en los que he estado los he hecho mejor de alguna forma o sea cuál es el sentido de las cosas si no en cierto modo la comunidad que estás creando es un sitio mejor aunque es verdad que no existía antes pero digamos que estás construyendo un sitio a tu gusto y yo creo que a la gente le está gustando mucho dice un aplauso Sara Afor gracias por este ratito espero que has estado cómoda sí muy cómoda Twitch es mi casita en Twitch estoy más cómoda que en ningún lado que ahora vas a empezar directo ¿no? aguantamos para que haces Raid no déjalo porque creo que voy a empezar hay 10 y así me da tiempo a saludar a mi familia comerme la pizza y venir vale pues Afor ha sido un placer tenerte por aquí ya lo sabes que hablamos pronto y eso que muchas gracias gracias a ti por invitarme o sea mola ya te lo dije con el trabajo el trabajo de verdad enhorabuena mola un montón y joder que hagas esto ha traído no sé qué de ayuda aquí la segunda mejor del mundo bueno yo no sé en plan yo soy una random pero joder en plan mola que hagas estas iniciativas y pues que le des voz al final a la gente ¿no? en plan joder es muy interesante es que al final lo que comentaste en el reportaje es que todos tienen una historia digamos que tú estás conociendo a muchas personas gracias a Twitch gracias a las redes a tu comunidad que no son pejotas que a veces pensamos y parece que son pejotas ¿no? que son esos vecinos del Animal Crossing y ahora mismo Aitor Puchiella Sistemática son gente real de carne y hueso me entiendo digo que son gente real que está escribiendo ¿me entiendes? eso a veces habría que darse más cuenta de ello ¿sabes? cuando que es gente real que ahora mismo está escribiendo y no son pejotas con un diálogo metido y de verdad sigue haciendo lo que haces que desde fuera se ve que te gusta estás haciendo cosas nuevas que eso también se agradece mucho por aquí y que te mandamos un fuerte abrazo Sara muchas gracias José Miguel un besito a todos y muchísimas gracias a ti por invitarme y por todo lo que hace muchas gracias placer afor nos vemos adiós un besito adiós